¡Vamos, Duilio! ¡Una, una, una, una! ¡Vamos! ¡Ya los dos en posición de lanzamiento! ¡Vamos! ¡Una, Duilio! ¡J! ¡Vamos, Duilio! ¡J! ¡Lanzando, J! ¡Ahora la haces, Duilio! ¡Ahora la haces! ¡Una! ¡Duilio! ¡Duilio, vale buena! ¡Sigue, Duilio! ¡Vamos, J! ¡Vamos! ¡Lanzando, Duilio! ¡Vamos! ¡Una, vamos! ¡Duilio! ¡Duilio está arriba, 1 a 0! ¡Vamos, Duilio! ¡Es tuyo, ah! ¡1 a 1, J! ¡Dale, J! ¡San iguales! ¡Es tuyo, Duilio, ah! ¡Bien, Duilio! ¡Va dos! ¡Duilio, dos a 1! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Lanzando, Duilio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale, J! ¡Ya, Duilio! ¡Ahí está! ¡Acá lo cierra! ¡Vamos! ¡Quiere igualar! ¡2 a 1 está el marcador! ¡Acá lo cierra, Duilio! ¡Vamos! ¡Duilio! ¡Ven, Duilio! ¡Ven, Duilio! ¡Casi, casi! ¡Ahora es la oportunidad de J! ¡Ven, Duilio! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡3 a 1! ¡Vamos! ¡Siempre te rosa, Ángela y Michelle! ¡Rosa, Ángela y Michelle! Perdón, parece que hay un comentario por parte de... Perdón. ¿Es un comentarista oficial del programa? ¡Qué raro! Es un reclamo, es una queja. Yo creo que el problema es genético. Porque veo que Duilio gana al hermano, pone el otro y gana también. O sea, podemos cambiar a traer tu primo, tu tío, tu sobrino. Escúchame, el único problema genético que hay acá es tu panza de rata que tienes. Y así te gano. Michelle y Rosángela. ¡3, 2, 1, más! ¡Vamos, Rosángelo, vamos! ¡Dale, Michelle, vamos! ¡Rosángel, Espinoza! ¡Está bien, aquí está Rose! ¡Vamos, Rose! ¡Rose y la cadena! ¡Vamos, Rose! ¡Vaya, ya, ya! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Hasta arriba, Rosángela! ¡Bien, vamos! ¡Dale, Rose! ¡Todo, todo, todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Rose! ¡Eso! ¡Bien, Rosángela! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hala! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Rose! ¡Va a colgar, va a colgar! ¡Va a colgar, Rose! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Está igual la Michelle! ¡Vamos, Rosángela! ¡Pero que viene Michelle! ¡Llega Michelle! ¡Van a lanzar! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡La precisión matemática, Rosángela! ¡Vamos! ¡Bien, Rosángela! ¡Uno para Rose! ¡La cara que pone Rosángela es impresionante! ¡Rostro del triunfo! ¡Yo diría más que otra cosa, pero va a ir Rosángela! ¡La Rose! ¡Concentración, Rosángela! ¡Tu concentración! ¡Un poquito menos, Michelle! ¡Ya, no te vio! ¡Rostro, dos! ¡Miche, uno! ¡Es matemático el tema de Rosángela! ¡Miren, ah! ¡Miren el cálculo! ¡Miren! ¡Uy, casi! ¡Vamos, Rosángela! ¡Dale! ¡Pon tu cara! ¡Pon tu cara! ¡Dale! ¡Puedes definir Rosángela! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Rosángela! ¡Dale, Michelle! ¡Que gire! ¡Dos a uno! ¡Vamos arriba! ¡Pon tu cara de barbie achorada! ¡Ya, vamos! ¡Dos a dos! ¡Rosángela! ¡4 a uno! ¡Duelo de novatos, Diego y Maxi! ¡Muy bien, Rosángela! ¡La barbie achori es! ¡Esa es! ¡Ruta encadenada en esta guerra! ¡4 a uno! ¡El marcador está de arriba! ¡Los combatientes! ¡Diego y Maxi! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Duelo de novatos! ¡3, 2, 1, va! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Diego, vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Sigue con esa racha! ¡Vamos a tocar esta campana! ¡Maxi Mediano! ¡Y Diego, Zurek! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jala, con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy fuerte, eh! ¡Todo, esto! ¡Esto, esto! ¡Ya! ¡Entre los dos novatos! ¡Dale, Diego, vamos! ¡Maxi Mediano! ¡Duelo de Maxi! ¡Eso, Maxi! ¡Viene Zurek! ¡Maxi! ¡Y Diego! ¡Muy bien, Maxi! ¡Tiene uno, Maxi! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Un poquito más! ¡Bien, Diego, vamos! ¡Tiene uno, Zurek! ¡Un poquito más, Maxi! ¡Uno, uno! ¡Va bien, Teguito, va bien! ¡Un poquito más alto nada más, Diego! ¡Más bien! ¡Maxi Mediano! ¡Y Diego! ¡Uy! ¡Ay, dónde se creó! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Lo más difícil está haciendo Diego! ¡Dale, Maxi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Logamente, Maxi Mediano! ¡Eso piso Diego vale doble, ¿no? ¡Vacente, Maxi Mediano! ¡Ya, vamos! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Se queda una! ¡Se queda una, Maxi! ¡Dos a uno! ¡Maxi puede cerrar esto! ¡Ahí, Maxi! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Uh! ¡Dos veces! ¡Apunta, Diego! ¡Apunta, apunta! ¡Apunta! ¡Dale, Maxi! ¡Maxi Mediano! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Viene Diego Surek! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Lanzando, Diego! ¡Bien! ¡Uy! ¡Valía, esa valía! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue esa valía! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Entró, entró! ¡Por eso se rompió! ¡Vamos! ¡Dale, Diego, vamos! ¡Dale, Maxi! ¡Aquesta, Maxi Mediano! ¡Dale, vamos! ¡Lanza! ¡Surek! ¡Esperate que dé la vuelta, Maxi! ¡Ya! ¡Corre, la campana! ¡Maxi Mediano! ¡Muy bien, Maxi! ¡4 a 2! ¡El juego ha terminado! ¡No ha ganado los combatientes! ¡Venga, al hacer el dado, chicos! ¡Al hacer el dado! ¡Al hacer el dado, Pancho! ¡Vamos, uno solo! ¡Siempre al hacer el dado! ¡Pancho, por favor! ¡Voy a pedir algo para ti! Menos... No saques 200 puntos, por favor. No, porque ya mucha humillación. 100, 150 te dejo, ¿ya? ¡Apáguenle el micro, apáguenle el micro! ¡A ver, vamos, Pancho! ¡No le hagas caso, no le hagas caso! ¡150! ¡Vamos a decir que no le hagas caso a Rafael! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡2.700 a 1.750! ¡El marcador a favor de los combatientes! ¡Muy bien! ¡Lengua! Muy bien, ya están en posición los chicos. En este caso, inicia Jota y ahí voy. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. Una vez más, una vez más. ¿Y ya otra vez? El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. El otorrinolaringólogo trabaja en la ralitorlojología. Ven, 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 ven. A ver, Rosangela, vamos. El papá de Silvia, continuamos, ¿no? El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. El otorrinolaringólogo. No, 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 ven, Ros, ven, ven, tú también ven. Ok, la repito. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrilorología. No, no, tú también ven. Casi, casi. A ver. A ver. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. Muy bien. A ver, sí, continuamos nomás. Ok. El otorrinolaringólogo trabaja en la otorrinolaringología. Sí. Yo no sabía de eso. Pero es verdad. Que el otorrinolaringólogo... Chao, grito. No, no. Por eso nos sirve. Ven, ven, ven. Gracias. Chao, Rafa. El otorrinolaringólogo es el que cura a Hanks. Muy bien. Voy yo entonces con la Michelle Swiffer. Atenta. Atenta. El papá de Silvia dijo que nadie silba como Silvia Silva. Repito. El papá de Silvia dijo que nadie silba como Silvia Silva. El papá de Silvia dijo que nadie silba como Silvia Silva. Muy bien. ¿No vale repetir? No, porque ya lo dijo bien. El papá de Silvia dijo que nadie silba como Silvia Silva. Muy bien. Dale, chino, te toca. Muy bien, siguiente. Mario, empiezas tú. Ana le dio una banana a una enana a cambio de una manzana. Un poquito más con amor, puede ser. Ana le dio una banana a una enana a cambio de una manzana. Pero de que le estoy diciendo demasiado rápido. Ana le dio una banana a una enana a cambio de una manzana. Ana le dio una banana a una enana a cambio de una manzana. Sí, correcto. Es con amor. Ana le dio una banana a una enana a cambio de una manzana. Muy bien. Bien. A ver, esta tiene truco. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Listo, gracias. Muy bien. Dale, Mario. A ver, Mario. No la hace. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bueno, Iri! ¿Qué soy? ¡Dilo! ¡Sosel Iri! ¡Ay! ¡Sosel Iri! Faltó una S. Faltó una S. Dijo como me la. Y era como me las. Ojo, ¿ah? ¡Bien, Puchi! Muy bien, a continuación se colocan en este orden. Facundo González, Angie Arizaba, Pancho Rodríguez, Chino Pesaresi, Isabel Acevedo, Patricio... Uy, estoy como profesora, ya me sé todos sus apellidos. ¡Vamos, Iri! Dale, comisas tú, Chirita. ¡Vamos, Chira! Para ti. Pepe pide pipas y Popi pide papas. ¿Cuál moro? Pepe pide pipas y Popi pide papas. Pepe pide papas y Popi pide papas. ¡Bien! Dale, Negrita. ¡Vamos, Negra! Pepe pide pipas y Popis pide papas. Te la voy a pasar con la S, pero es solamente... Es solo Popi, ¿ah? Ya, pero lo mismo le pasó a María. Porque lo que pasó hace un rato. Pepe pide pipas y Popi pide... ¿Qué pedía? ¡Ah, Chirolito, gracias! ¡Pide que vengas! ¡Pide que vengas! ¡Chicholor! Popi dice que te vayas. Pepe pide pipas y Popi pide papas. ¡Ok! Muy bien. Pepe pide pipas y Popis pide papas. ¡Ok! Muy bien, ahora vamos con... Pepe pide pipas y Popis pide papas. ¡Ok! Perfecto, Patricio, empiezas tú. Hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Repito. Hoy enredo el desenredo... ¿Enredé ayer? No, listo. ¡Hola! Chabela, escucha. Hoy... Ella no se puede repetir. Ella no se puede repetir. No, porque tú no dejaste que yo terminara. Cuando yo empiezo, yo no puedo repetir. No puedes, Piero. Patricio. Piero, por favor, más de una vez he querido que me lo repitas cuando... A ver, Patricio, te voy a explicar por qué. Cada una de las frases se repite tres veces. Cuando yo estaba repitiendo, tú me cortaste y entraste. A ver, Piero, pero si ya empecé, si ya del pie ya inicié yo, no puedes repetir a la mitad. He dicho una sola vez. Repítalo, Piero, por favor. Es un reclamo. Muy bien. No puedes volver a decirlo. Ya no le puedes repetir. Entonces no se repite en toda la línea de comunicación. Adelante, Piero. Entonces, si a partir de ahora quieren... O sea, igual yo ya perdí. Pero si a partir de ahora quieren que se repita dos veces, nadie empieza hasta que se diga dos veces la frase. Pero a partir de ahora... ¿Tú cortaste? A partir de ahora. Muy picón ya, Chabela. Después de toda esta discusión. Sí, claro. Es que lo que no están entendiendo es que no... Es que no se escuchó. Claro. Vamos. Hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Hoy enredo el desenredo que desenredé... Listo, gracias. Muy bien, dale. Hoy desenredo el desenredo... No, listo, gracias. No, hoy al revés. Hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. No, listo, gracias. No te enredes, mejor. Son la Virgen de Guadalupe. ¡Sos el F! ¡Sos el F! Los milagros pasan, por el amor de Dios. Ok, ahora se coloca el siguiente orden. Austin Palau, Zaid Palau, Paloma Fiusa, Karen Dejo, Gino Acereto, Rafael Cardoso. Dale, China. Ok. Oh, su madre, Austin. A ver si yo puedo. Esto es un clásico. Parangaricutirimicuaro. Ah, justo ese. Repito, ¿ya? Parangaricutirimicuaro. Parangaricuturamicuaro. Ya, listo, gracias, taxi. Muy bien. A ver, una vez más, porque la China solo repitió dos veces. No, ha dicho dos veces y dice la cantidad que se va a hacer ahora en adelante. Despacito. Parangaricutirimicuaro. No. Listo. Gracias. Uy, y ahora me tocó a mí. ¿Cómo era? Bueno. Parando cabreque de Karen. No. Dale, vamos, Karen. Parangaricutirimicuaro. No. Parangaricutirimicuaro. No. Lo puedes intentar 15 veces y te apuesto que no te sale. Es horrible. Es horrible. Parangulukimicuuglu. No, nada. Rafael. Ya gané ya. No, tienes que decirlo. ¿Puedo decirlo otra vez? No, tienes que decirlo. Rafael. Paro de ganar, porque ganarás, siempre ganaréis. Ya, gracias. Punto para los guerreros. Parangaricutirimicuaro. Respeten. Parangaricutirimicuaro. Oye, no lo hizo. Sí, lo hice. No lo hizo. Ya gané. Ya gané, ya gané. La primera lo hizo. ¿Austin lo hizo? Claro. No. Claro. No, 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 no. ¿Por qué se quise parar Austin ahí? Porque lo dije. Escuchemos, escuchemos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a escuchar. La producción tiene la duda, Patricia Parodi. Pongan, pongan las imágenes. ¿Es reclamo o es duda? La producción tiene la duda, porque como él se quedó parado y nadie lo hizo, vamos a escuchar. A ver, a ver, por favor, con el audio, con audio, por favor. Parangaricutirimicuaro. Qué lindo. Justo es. Repito, ¿ya? Parangaricutirimicuaro. Qué buena, Sophie. Sí, Parangaricutirimicuaro. No, cualquier cosa, cualquier cosa. Muy bien. No lo dice bien, punto para nadie. Listo. Muy bien. Vamos a ver con qué orden. ¿Quiénes van ahora? Muy bien, hermano. Se van colocando en posición los siguientes. Patricio Parodi primero, Rosángel Espinosa después, J. Benz, Pancho Rodríguez, Angie Arizaga y Facundo González. Puchi, esta vez voy a jugar más tranquilo, ¿eh? A ver, voy yo. Patricio, atento. Van dos. Facundo, cállate. A ver, vamos Patricio. El amor es una locura que solo la cura el cura. Atento. El amor es una locura que solo la cura el cura. El amor es una locura que solo el cura la cura. Vamos, Rosángela. El amor es una locura que solo la cura el cura. Muy bien, qué lindo.